Ya sé lo que me vas a decir Charito, que todo esto lo hacemos por caridad Pero, ¿trabajar para ese tipo? Te pase, pues no te pases ¡Ese es mi hijo caracho! Un momento compadre, me vas a disculpar pero esta vez no estoy de acuerdo contigo El Platanazo es nuestro vecino y tenemos que apoyarlo, ¿no? Gracias Tito ¿Y de cuándo acá tan amigo de Platanazo? Voy por ti, mañana por mí, no te preocupes Charito Nosotros te vamos a ayudar en la pollada vendiendo las chelas Porque alguien tiene que encargarse de eso, ¿no? Retiro lo dicho Charito, acá mi hermano me ha hecho entrar en razón Nosotros nos encargamos de las chelitas Ni hablar, después se las toman todas y... Mi mamá tiene razón, yo me voy a encargar de las chelas Aunque pensándolo bien, ¿quién mejor que ustedes dos para vender cervezas? Claro, pues Charito, esa chamba toma tiempo, ¿no? Así que lo mejor será ir escogiéndolas y metiéndolas a cenar para que mañana estén al polanco Me ha leído el pensamiento, Pepe Sí, sí, tranquilo, más bien vamos a ir seleccionando las chelas para mañana No voy a hacer que algunas estén pasaditas y pasamos roche, ¿no? Pelón, papelón Vamos, yo nos acompaño No, Joel, tú no vas a ningún lado Mamá, por favor, lo vamos a hacer pensando en tu Platanazo, por favor ¡Ay, cuidadito con tomarse todas las cervezas de la bodega, ah! Son para la pollada de mañana No nos ofende, Oju, ¿no cree capaz de eso? Por favor ¡Vamos! Ven nomás, tranquilo A ver, pues Ya, déjalo, Chachi Mañana será un día emocionante Todas las chicas de la casa estaremos preparando cientos y cientos de po... ¿Qué digo cientos? Miles y miles de polladas Y los chicos de la casa venderán y venderán muchas cervezas Ay, va a ser muy bonito Ya, 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 suficiente Yo solo voy a estar contenta cuando el platanazo me devuelva la plata que le di Vamos viejo Eh, sí, palomita Mañana, cuenta con mi ayuda, Charito Gracias, don Gil Para lo que sea Gracias Oye, criatura del señor Y a ti te comieron la lengua los ratones No has dicho nada en toda la tarde ¿Qué te pasa, hijita? Ya quiero que sea mañana para ayudar a Raúl, por supuesto Ay, es tan bonita y tan buena Se parece a mí en todo aspecto Bella y con un corazón noble Igualita que la tía T Igualita Ya, Grace, ayúdame con los platos, hijita Grace Ayúdame con los platos Ya Grace, asimílalo Sí, te pareces a mí A tu edad yo era como tú Mira Mira tu futuro Dime si no es hermoso Ay, está bien rico Pero con cuidado, chicas Que no se vayan a ganar los pollos Que no estamos para desperdiciarnos ¿Tres por doce? Yo que tú la vendo a tres por quince Que se vaya la charo y hacemos el cambiazo, compadre ¿Oíste eso? La chela nos llama, compadre Saca tu par bien caleta ¿Estás loco? Si Charo no ve, no mata Ya vemos, ¿qué le decimos? Ya sé, control de calidad Probemos que estén bien helenas, ¿no? Charo ni se da cuenta, compadre Que le contó cualquier cosa Ya, ya Vasito descartable Acá, anda Hora de hacer el cambiazo Ahí está Claro, pe, tres por quince Claro Claro Si la venta se pone buena, hermano Tres Por veinte Eso sí Los cinco soles que sobran para nosotros, compadre Tenemos que ganar un salguito Salud, salud Platanazo tampoco se debe a dar todo, ¿no? Claro, no se le va a llevar fácil Salud Salud